Y se ven así Vamos a la undécima pelea más tarde de la noche Rincón Rojo Nicolás Aquino Rincón Azul Matías Goyenech Es el round de dos minutos por uno de calzo Y es la undécima pelea más tarde de la noche Y es la yécima pelea más tarde de la noche Y es la yécima pelea más tarde de la noche Y es la yécima pelea más tarde de la noche Y es la yécima pelea más tarde de la noche Y es la yécima pelea más tarde de la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!